muchos jóvenes emprendedores pequeñas y medianas empresas quieren darse a conocer en youtube y facebook pero quizás no necesariamente cuentan con los espacios fílmicos los equipos audiovisuales y el know-how para hacer que eso prospere y es ahí donde entra a resolverte ese problema resorte media llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para que el resto del mundo sepa de ti con calidad audiovisual al más alto nivel recuerda lo que dicen con imagen vale más que mil palabras las masas que lo confirmarían o lo echarían de patadas en caso de que su reelección fracase y es por eso que en esta ocasión pueden más el sentir de la gente que el compromiso del presidente con los empresarios hipólito mejilla acaba de dar su respaldo al presidente luis sabinader con la decisión que ha tomado de suspender la fluctuación y yo le llamo fluctuación porque es el es el concepto que se suele utilizar en la economía de mercado cuando se permite que un precio flote sin la más mínima intervención del sector estatal y en este caso podemos aplicar perfectamente la frase que reza no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar porque luis sabinader tenía entre comillas un compromiso dentro del pacto eléctrico de dejar flotar la tarifa el anuncio de hipólito mejilla es sumamente impactante de cara a los intereses del juego de poder porque muchos de esos empresarios que se iban a beneficiar con esa fluctuación son amigos o hicieron buenos negocios más bien en el gobierno de hipólito mejilla puntualmente la decisión de luís de parar eso repito queda en debate si se va a desmontar lo que se ha aumentado hasta ahora o si lo que se suspendió fue la tendencia al alza ese es otro debate pero a men de eso el presidente vio lo cual era el boomerang político la consecuencia de eso y hecho para atrás tenemos que recordar que luis sabinader el empresario ahora las está haciendo de político y al ser más político que empresario se debe a las masas las masas que lo confirmarían o lo echarían de patadas en caso de que su reelección fracase y es por eso que en esta ocasión pueden más el sentir de la gente que el compromiso del presidente con los empresarios pero esto no acaba ahí porque porque esos mismos empresarios a raíz de lo de lisandro macarrulla y de lo que quizás venga con nene y cabrera aunque nene y no es o quizás no pertenece a esa élite empresarial pero ese empresario esos mismos empresarios que vieron la desgracia de macarrulla y sabiendo ellos que en todos los grandes negocios que hicieron con el estado en los gobiernos de leonel y de danilo medina siempre hubo anomalías siempre hubo indelicadezas y el mismo presidente luis abinader lo dijo recientemente que siempre se dan ese tipo de cosas esos empresarios a sabiendas de eso están preocupados porque ahora ellos mismos no saben con qué va a saltar mañana el ministerio público y ahí volvemos otra vez con hipólito mejilla porque ese apoyo de hipólito es doble no sólo es al tema que el del pacto o más bien de la factura eléctrica y desmontar digamos o parar en seco el alza no el tema también tiene que ver con la actitud que los empresarios han tomado de cara a el hecho de que luis abinader ha dicho que él no se va a meter en eso oigan bien entonces hipólito hace una declaración 360 porque dice yo soy un y disculpen la palabra un lambón de luis abinader apoyo todo lo que él haga y decir que él apoya todo lo que luis haga equivale también a que él apoya lo que luis no haga en este caso el no hacer es no meter la mano por fulano yo no sé cómo está la relación de danilo medina e hipólito yo no sé hasta qué punto hipólito mejilla se siente comprometido en ser escudo de danilo digo a este punto ayer fue otra cosa pero a este punto no sé en qué pie está parada esa relación ahora hipólito mejilla cuando dijo eso lo que hizo fue enviar que están tratando de presionar a luis abinader con ese tema dicho todo esto que está en el terreno de lo de lo fáctico me voy entonces ahora a las presunciones luis abinader está jugando un juego muy delicado porque se está calentando con los empresarios con el tema que el de la justicia independiente pero también está trayendo preocupación en el partido porque vamos a decir las cosas como son hay gente que estaba esperando desde años en llegar al poder para establecer sus proyectos de vida y ahora se encuentran con que hay un muro de contención que son los gemelos fantásticos luis tiene dos frentes qué es lo que infiero está apostando luis abinader él está apostando a que esta lucha contra la corrupción le va a dejar un capital político en función de su credibilidad social algo que danilo medina y el pld no tiene y él apuesta a que en la medida que él se siga vendiendo como ese elemento prístino impoluto y que por lo tanto hay que seguir confiando en él por inercia esa realidad hará que los sectores adversos en el empresariado e incluso dentro de su partido tengan que reconocer eso y al final del día volver a apoyarlo eso es lo que yo infiero que está apostando luis abinader vamos a ver qué se da en la práctica estamos en patrón gracias a toda la gente que nos apoya nuestra meta es que este proyecto pueda digamos sostenerse a través precisamente de acciones como esta para digamos poder trabajar con total libertad creativa ciertamente hay mucho mucho rush y presión mantener un proyecto de este tipo y convertirte en un medio de comunicación alternativo naturalmente yo no lo he hecho solo lo he hecho con mis colegas mis amigos el equipo que está acá trabajando trabajando conmigo y es el esfuerzo de ellos el de un servidor el que hace que esto salga en pie puedes ahora mismo entrar encima de mi dedo sale una etiqueta haces clic y entras inmediato a ver todo el catálogo de opciones para apoyarnos esto es triple en patrón es triple w punto patrón punto com backslash impolíticamente también puedes suscribirte si no lo has hecho activar la campanita de notificaciones compartir dar like dislike gracias a todos por con su atención hacer que esto sigue en pie hay una farmacia medicar gbc muy cerca de ti abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y lo mejor de todo es que continúa expandiéndose farmacia medicar gbc es por eso la farmacia de nosotros con la que tú puedes contar la farmacia de los dominicanos esa señora que ven ahí ese maría luz vargas oriunda de la ciudad de mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos lotedón felicita a maría luz vargas ustedes tienen que estar atentos a las redes del lotedón porque próximamente por cierto viene con una sorpresa para todos sus clientes recuerden que en el agarra 4 del lotedón pueden ganarse 25 millones de pesos sólo pegando en cuatro números por eso es el agarra 4 de lotedón tengo que referirme al tema de roche no por lo farandulero sino por lo social yo voy a ser honesto a mí que decenas de jóvenes adolescentes vayan a la fiscalía x o al palacio de justicia tal a protestar a montar presión social lo lamento por alofoque que lo vi llorando en el pasillo parece ser que roche y él son muy amigos en fin lamento todo eso pero este lamento va con va conectado con yo no sé si llamarle indignación pero acá va el comentario que es básicamente una crítica a los jueces en teoría un juez tiene que tener una actitud en su ejercicio objetiva hay una diferencia entre la parcialización y la objetividad tú puedes estar perfectamente parcializado favoreciendo un bando pero al mismo tiempo ser objetivo voy a poner un ejemplo rápido al vuelo serie final de 2019 golden state contra toronto que bien duran lesionado clayton son lesionado caban lo ni lesionado aunque jugando pero lesionado a quien más a otro más me escapa ahora yo estoy parcializado a favor de golden state yo quiero que golden state gane esa es mi o ese es mi ejercicio de parcialización pero en términos de lo objetivo analizando el panorama yo tengo que reconocer que toronto lleva las de ganar como finalmente ocurrió esa es la diferencia entre ser parcial y objetivo el detalle está en que la gente confunde ambas cosas porque en muchos casos es muy difícil que luego de tu estar parcializado a favor de una cosa o de una persona puedas hacer un juicio objetivo que te haga reconocer un escenario que no es favorable en torno a eso catita grada dicho esto la jueza o los jueces mostraron digamos un nivel de emociones que no se corresponde con lo que en teoría debía darse reconocemos que son seres humanos y el ser humano tiene emociones de empatía y rechazo pero a un juez le corresponde ser un poker face se dice poker face a esa a esa actitud que se que se da en el juego de poker en donde los jugadores teniendo un juego favorable o un juego al contrario no favorable aún así siempre tienen un lenguaje neutral porque con ese lenguaje neutral impiden entonces que el elemento adverso pueda conocer si tiene un juego a favor o en contra a sí mismo tiene que ser un juez un juez tiene que tener la actitud del poker face pero eso no fue lo que vimos ayer segundo cuando una jueza plantea que ella va a hacer el tema este de la prisión o cambio de porque ojo con esto no se está hablando de que al muchacho este se le quite la acusación sino de que se le varíe la medida de coerción de prisión preventiva a cualquiera de las otras siete bueno aclarado esto ella habla de que precisamente por ser una figura pública hay que dar un ejemplo con él eso no es jurisprudencia o más bien eso no es un ejercicio jurídico eso es una apreciación personal que le puede caber a cualquier persona que no sea un juez me explico yo yo sí puedo decir roche rd tiene que reconocerse a sí mismo como figura pública y que por lo tanto él es un ejemplo y como él es un ejemplo tiene que medir bien sus pasos yo puedo decir eso pero a un juez lo que le corresponde es algo objetivo y técnico tiene arraigo si tiene arraigo convincente no tiene arraigo no debe entender o sea hay elementos que justifiquen que esa persona no tiene por qué irse del país los hay checklist si los hay no hay elementos que aten esta persona al país apos se queda es por eso que ella tiene que regirse pero incluso en el momento que para negarle el cambio o la variación de medida de coerción ella toma como justificación aquello de que eres figura y hay que dar un ejemplo contigo ella misma está admitiendo entonces que en términos jurídicos no tiene con qué justificar la permanencia de la actual medida de coerción porque como juez y conocedor del derecho ella hubiese al vuelo dicho mira por tal razón tan 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 medidas o más bien justificaciones de arraigo no convincentes no procede e inmediatamente después de eso tal vez ella pudiese decir lo otro pero que se despache con eso al vuelo revela entonces un ejercicio no sólo subjetivo sino también un ejercicio que reconoce que sí que aplicaba el cambio o la variación de la medida de coerción la jueza nunca debió despacharse con ese tema o más bien nunca debió despacharse con ese verbatín fue una declaración totalmente imprudente vamos a ver me voy por lo social no no por lo farandulero pero además también y ya por último señores que es lo que estamos haciendo a nivel jurídico que ahora cualquier cosa que se dirima en un tribunal amerita por por default al vuelo una prisión preventiva ojo con eso que no en vano acá en esta plataforma hemos planteado que la prisión preventiva es la base del negocio corrupto en el sistema penitenciario dominicano en el sistema penitenciario dominicano